Bueno, quiero saludar primero que nada a Esteban. Esteban Silva está hablándonos desde Chile y me gustaría que Esteban se presentara. Luego sacaré un vídeo en el que él explica un poco todo esto, pero sobre todo está acompañándonos en directo hoy. Aquí lo que estás viendo, Esteban, bueno, ahora te presentas tú también, os presentáis los dos, uno a otro, y simplemente decirle a Esteban, lo que tenéis aquí delante es una compañera que está en la manifestación de al menos mil personas o más frente al consulado en Barcelona, que están allí, que por cierto, a Fina, si me oye, Fina, cuando hagan, si hay un discurso o algo audible que se pueda sacar en antena, me lo dices y te damos paso. Simplemente abres micro y te damos paso. Adelante, Esteban, preséntate, perdona, porque tengo los papeles todos perdidos. Hoy estoy aquí simplemente ayudando a difundir esta manifestación. Bueno, en primer lugar, gracias por la posibilidad de poder compartir con ustedes. Me pude incorporar, y muy brevemente, lamentablemente ahora, porque hemos estado en varias cosas. Yo soy presido, soy parte de un colectivo y presido la Asociación Chilena de Amistad con la República Arabe Saharaui Democrática, y soy parte además de la Asociación Latinoamericana de hace muchos años, de la primera que se creó, a lo menos en América del Sur, hace más de veintitantos años, en solidaridad con el pueblo saharaui. Y eso, hemos estado, por supuesto, desde el primer momento en que se inició la violación del alto al fuego por parte del reino de Marruecos, en contra del pueblo saharaui activos, previamente, por supuesto, durante todo este periodo, en que era la crónica de un conflicto que se iba a desatar anunciado por la provocación marroquí, ¿no? Y que tiene un origen, no me voy a extender porque seguramente ya lo han conversado, lo han reflexionado, lo estamos viendo en todos lados, porque lo más importante ahora es romper el cerco informativo, es estar detrás de la reacción y de la decisión que ha tomado el Frente Polisario y la República Árabe Saharaui Democrática, porque lo que ha hecho no solamente es defenderse frente a una agresión unilateral que rompió el cese del fuego, los acuerdos de 1991, por parte de la monarquía marroquí, ingresando a un territorio que además era parte de los acuerdos y una zona bajo control del Ejército Popular de Liberación Saharaui, de manera tal de que lo que está siendo en legítima respuesta es una lógica de autodefensa, no solo de la población saharaui, que fue golpeada por esta incursión ilegal marroquí, sino que en definitiva es pasar a una defensa ofensiva en legítima defensa del principio del derecho a la autodeterminación y por tanto a la independencia total del pueblo saharaui frente al colonialista marrueco, a sus aliados, que hemos visto hace poco ciertamente que el estatus quo a estas alturas no solo favorece al reino feudal marroquí en su política colonialista, y a sus aliados como el gobierno francés de Macron y otros aliados de países occidentales, pero también detrás están los aliados de las viejas monarquías vetustas, digamos, de países árabes, que se han maridado en una cuestión que no tiene nombre, obviamente, y que lleva tantos años, acá estaba escuchando a la compañera que señalaba, lleva tantos años después de que se establecieron y se negociaron los acuerdos de paz, el plan de arreglo, y por lo tanto la constitución que dio origen a la MINUSO, cuyo único objetivo es su propio nombre, que incluso las resoluciones del Consejo de Seguridad ahora la ponen por su sigla, para no mencionar que es la misión de Naciones Unidas para la realización del referéndum del Sahara Occidental, y entonces hace semanas, pocas semanas atrás, vimos la propuesta de la resolución de la administración imperialista de Trump, que venía detrás, obviamente, con el apoyo de Francia, que es también miembro del Consejo Permanente de Seguridad de Naciones Unidas. Detrás está, además, otra política, ¿no?, que es a cambio de maniatar y seguir maniatando las posibilidades de que se cumplan los acuerdos de paz que ya no se cumplieron, ciertamente, ¿no?, y que requieren de una nueva correlación, que es lo que está ocurriendo. O sea, detrás incluso hay otras maniobras, sin lugar a dudas, la propia administración norteamericana con el Reino Federal de Marruecos respecto de un acercamiento a una normalización de relaciones con Israel. O sea, detrás, aquí hay una geopolítica, ¿no?, que la única manera de romperla, sin lugar a dudas, es con la autodefensa activa y ofensiva que ha tomado, desde mi punto de vista, frente al rompimiento unilateral del cese del fuego por parte de Marruecos, que es el agresor, el agredido, en este caso, bajo la dirección del Frente Polisario. De manera tal de que lo primero, y termino con esto, no me voy a extender, yo veo en las calles, creo que es, me parece muy importante, lo que está haciendo el pueblo español y las organizaciones de solidaridad. En América Latina estamos procurando, además, mover conciencias, movilizarnos. Han habido algunas, incluso, ya manifestaciones, la hubo hace unos días atrás en Venezuela. Nosotros tenemos previsto otras actividades, han salido muchas declaraciones, pero lo más importante, más allá de lo declarativo, es primero acompañar este proceso, tratando de romper el cerco informativo de los grandes medios de comunicación, de los aliados de Marruecos, ¿no?, de las lógicas imperialistas y neocolonialistas occidentales en esta materia, y porque creo que se va a jugar de nuevo un nuevo ciclo en la historia de las luchas de los pueblos por la autodeterminación y contra el colonialismo y el neocolonialismo, en un contexto, claro, extraordinariamente difícil, pero yo no tengo ninguna duda, y lo hemos visto en las primeras horas, por el nivel de reacción y de moral de lucha y de combate que ha tenido no solo el ejército popular saharaui, sino que la población saharaui, de que aún frente a Goliat, David y Goliat, aún frente a la asimetría gigantesca de medios materiales, de guerra, de infraestructura, cuando hay pueblos que tienen una decisión de recuperar su autodeterminación y de ejercerla, no hay ejército, ni poder, ni imperialismo que pueda vencerlo. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es despertar conciencia, solidaridad, acompañamiento y ponernos al servicio, en definitiva, y eso estamos procurando hacerlo desde esta parte del mundo, desde la región, poniéndonos al servicio de esta lucha, que es ni más ni menos que una autodefensa básica, ni más ni menos que por el principio de la libre autodeterminación y la independencia que le ha sido arrebatada al pueblo saharaui, en una manera tan vergonzosa, brutal, y con tantos países y gobiernos y élites en favor de esta monarquía feudal putrefacta, en definitiva, que ha demostrado la manera, y que incluso sojuga a su propio pueblo, esta monarquía, y que hoy día lo hace en contra del pueblo saharaui. Gracias.